El interior del cierre de la hostelería, pasar de 6 a 4 en las mesas de las terrazas y el confinamiento perimetral de las provincias. Las famosas restricciones que hemos desescalado en Castilla y León vuelven a ponerse sobre la mesa. La Junta no descarta tomar medidas de nuevo porque los datos empiezan a ser preocupantes. Buenas tardes. Castilla y León duplica los casos COVID en una semana y varias provincias ya superan las cifras recomendadas por Sanidad para volver a poner en marcha restricciones. La Junta podría anunciar medidas mañana, en un día marcado también por la reunión de la Interterritorial. Rubén Hernández. Una reunión entre el Gobierno y las comunidades autónomas que la ministra de Sanidad va a seguir desde aquí, desde Valladolid. A primera hora se va a reunir con el presidente de la Junta y luego comparecerá con la consejera de Sanidad. Vista la situación actual, desde el Comité de Expertos de Castilla y León se apuestan no por actuar en toda la comunidad en conjunto, sino por zonas concretas. Los territorios no están en la misma situación todos y por lo tanto parecería razonable un abordaje por territorios. No sé si tanto por provincias o quizá incluso por municipios. Al menos municipios grandes de mayor riesgo. El coronavirus no surgió en un laboratorio. Es extremadamente improbable. Es la conclusión del estudio de la Organización Mundial de la Salud. Un equipo de científicos ha buscado en Wuhan el origen de la pandemia. El virus procedería de los murciélagos. Toda la población de cualquier edad podrá vacunarse en España con AstraZeneca. La Comisión de Salud ha acordado esta tarde que la monodosis de Janssen, que llegará en abril, se administre solo a mayores de 66 años. Es la nueva imagen del gobierno de España. Pedro Sánchez ha posado con sus cuatro vicepresidentas y ha destacado además que sean mujeres las que ocupan esos puestos en el escalafón. Nadia Calviño se convierte en número dos del Ejecutivo y se incorpora Yolanda Díaz, que sustituye a Pablo Iglesias. La candidatura del líder de Podemos a la Comunidad de Madrid lo ha precipitado todo. A los cambios en las vicepresidencias se une un rostro nuevo, el de Yone Belarra, que mañana jurará su cargo como ministra de Derechos Sociales. David Aragonés. Sí, no ha habido sorpresas en los nombramientos de Pedro Sánchez. Calviño asciende a la vicepresidencia segunda. Yolanda Díaz será vicepresidenta tercera. Y Yone Belarra ocupará el ministerio que deja Pablo Iglesias. Con esta remodelación y contando a Sánchez, hay más mujeres que hombres en el Ejecutivo. 12 frente a 11. España se convierte así en el sexto país en el mundo con mayor proporción de mujeres en el gobierno. Somos, con ello, el único gobierno del mundo con cuatro mujeres vicepresidentas. Su destacada posición es motivo de orgullo para las mujeres de este país y estoy convencido también para muchísimos hombres de España. Más del 30% de las trabajadoras del hogar vive bajo el umbral de la pobreza. El sector no pasa por su mejor momento. La pandemia ha provocado que muchas se queden sin trabajo. Todavía son abundantes los casos en los que ni siquiera tienen contrato. El señor se había quedado en ERTE y que, claro, que había menos trabajo y, claro, pues ahí me dijeron que prescindían de mí de momento y que si algún día pues les hacía falta que me llamaban y eso. Se aguantan porque lo necesitan. Yo no es que no lo necesite. Es que no voy a dejarme explotar de esa manera por nadie. Este libro de ciencias naturales y sociales, en inglés, acusa al sector primario de perjudicar la biodiversidad o de abusar de los antibióticos con los animales. COAG ha pedido a la Consejería de Educación que lo retire de los colegios. Mañana será un día muy parecido al de hoy. Seguiremos con calor y con cielos despejados, aunque nos seguirá acompañando la calima. A partir del jueves cambia el tiempo, llegarán las lluvias y bajarán ligeramente las temperaturas.